Un objetivo fundamental que creo que es importante es que hemos intentado y hemos tratado de situar al alumno en el centro de su proceso de aprendizaje que desarrolle un rol activo o participativo y que sea una parte activa y no meramente un sujeto pasivo que va a clase a recibir una clase magistral sino que se involucra y contribuye también a su propia formación y aprendizaje. Yo creo que no se nos podría haber ocurrido mejor pregunta para un alumno de políticas que cómo mejorarías la democracia que es nuestro gran reto en este primer curso yo creo que ahí hemos conseguido hacerles sentirse centro de esta situación para un perfil tan crítico decir bueno pues cómo mejorarías tú la democracia no hay muchas cosas que se critican a día de hoy de cómo se están gestionando las cosas bueno pues tú como centro cómo tendrías cómo resolverías ese reto que te planteamos. Pues sí una gran pregunta de activadora de conocimiento que además le suman todavía más con los proyectos que hemos estado estableciendo a lo largo del cuatrimestre como la elaboración por grupos de un podcast en el que ellos tenían que establecer un guión y abrir un debate entre ellos argumentando a favor y en contra de una serie de temas que les planteamos relativos a la democracia o el ensayo político en el que ellos ya fijaban y sintetizaban una serie de argumentos en relación a cómo consideran ellos que podría mejorar la democracia creo que son actividades y proyectos que también han contribuido a poder cumplir con ese gran reto. Sí, yo creo que además les ha obligado a ponerse en la piel de los demás que yo creo que también es algo muy propio de un alumno de políticas como señalabas la diferenciación entre el político y el politólogo que al final lo que tiene que hacer es ser capaz de ponerse en la piel de las distintas personas para dar la mejor solución. Y creo que también es un punto destacar los seminarios que hemos organizado sobre temas de gran actualidad en el contexto político actual sino que son cuestiones fundamentales de la ciencia política como el trabajar conjuntamente de manera transversal en todas las asignaturas aspectos como los totalitarismos o los populismos y su relación con la democracia como riesgos para la democracia o el capitalismo y la globalización también cómo influyen en cómo pueden ser riesgos o desafíos. La diversidad, por ejemplo, que es nuestro tercer tema, que ya no nos encontramos en estados totalmente homogéneos sino que la diversidad es una realidad del siglo XXI y que cualquier persona que quiera hacer algo en este mundo actualmente tiene que ser consciente de esa variedad. Y luego, aparte de los temas, también destacaría el hecho de trabajar de manera conjunta y transversal entre todas las asignaturas para que el alumno analice el fenómeno del populismo, por ejemplo, desde todas las asignaturas y romper con esa idea de las asignaturas como compartimentos estancos o bloques estancos que no tienen interrelación entre ellas cuando la esencia de los fenómenos es, sobre todo en el área de ciencia política, es totalmente transversal en todas las áreas. Y que ellos tengan la oportunidad también de ver en una misma sesión a sus distintos profesores discutiendo entre ellos distintos aspectos de temas como el populismo. Y también es importante subrayar que van a ser y van a asumir ese papel activo no solo ahora, sino a lo largo de toda su formación, de los cuatro años de titulación, porque esto es un proyecto que nace con vocación de futuro y queremos que ellos siempre sean parte activa y que adopten ese rol protagonista durante toda su formación de inicio a fin.